Como cada semana, a mí me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este Orgullo Nicolaita. Vamos a compartir la información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta primera información le quiero comentar que sesionó el Consejo Universitario. ¿Qué se platicó en esta sesión? Se aprobó el calendario escolar y administrativo para 2014-2015, así como las fechas de las convocatorias de nuevo ingreso en la universidad, para aquí, para todos los niveles. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad el calendario escolar y administrativo para el ciclo escolar 2014-2015, para los niveles medio superior, superior y posgrado, en sus modalidades escolarizado, abierto y a distancia, a propuesta del director de control escolar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Moisés Salvador Becerra Medina. Para nuevo ingreso de nivel bachillerato y técnico en enfermería, el periodo de registro de aspirantes vía internet será a partir del 7 de abril y hasta el 6 de junio. El examen de selección se aplicará el 21 de junio. Los resultados se darán a conocer a partir de las 16 horas del día 18. Las inscripciones serán a partir del 18 y hasta el 22 de agosto, mientras que el curso de inducción se impartirá del 4 al 8 de agosto para iniciar el ciclo escolar el 12 de agosto del 2014. En lo que respecta al nivel superior, específicamente para las licenciaturas de médico cirujano y partero y nutrición, los aspirantes podrán registrarse a partir del 13 de marzo y hasta el 11 de abril del presente. El periodo de pago por concepto de registro comprende el mismo periodo. El examen de selección se aplicará el 11 de mayo y los resultados podrán ser consultados el 16 de mayo a partir de las 18 horas. Las inscripciones de nuevo ingreso del 25 de agosto al 19 de septiembre para iniciar cursos el 12 de agosto del presente año Para todas las demás licenciaturas se fijaron las fechas de registro de aspirantes del 29 de abril al 6 de junio. El examen de selección se aplicará los días 28 y 29 de junio. Los resultados podrán consultarse el día 6 de agosto para dar paso a los cursos de inducción del 16 al 27 de junio. Las inscripciones de nuevo ingreso del 25 de agosto al 19 de septiembre para iniciar cursos el 12 de agosto del presente año. Y es en esta semana donde el director de planeación universitaria, Salvador García, dio a conocer el monto económico que se va a dirigir para la construcción de nuevos edificios y laboratorios. ¿A dónde va destinado este dinero, este presupuesto? La autorización para este año 2014 del Fondo de Aportaciones Múltiples, conocido como FAM, que es un recurso que se destina exclusivamente para la construcción, es decir, obras de infraestructura física, que en este año, de acuerdo con el oficio de autorización de la Secretaría de Educación Pública, es de 31 millones 600 mil pesos para beneficiar siete dependencias universitarias. La primera de ellas sería con dos millones 400 mil pesos para el Instituto de Físico-Matemáticas, para la construcción de un edificio, aulas o cubículos de posgrado. Ocho millones de pesos para el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, también para la construcción de un edificio, cubículos o laboratorios de posgrado. Cinco millones de pesos para el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, es la segunda etapa de un edificio posgrado. Tres millones 600 mil pesos para la Facultad de Medicinas, en términos de un edificio también de laboratorios. Ocho millones de pesos para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, para un edificio y laboratorios de posgrado. Un millón 300 mil pesos para la segunda etapa de unos laboratorios en la Facultad de Tecnología de la Madera. Y tres millones 500 mil pesos para un edificio de cubículos en la Facultad de Veterinaria, en la Unidad de la Posta Veterinaria. Por su parte, el titular de control escolar dio a conocer los pormenores del seguro facultativo, al que tienen derecho los estudiantes, de aquí los estudiantes nicolaitas. Estamos iniciando una campaña con la intensidad necesaria en este próximo calendario sobre la afilación al seguro facultativo, debido a que por decreto, por ley, la Presidencia otorga este seguro a todos los alumnos de las universidades públicas. Por eso exhortamos ahorita a los compañeros, a los alumnos que se están reinscribiendo y que no tengan este seguro facultativo, que se acerquen con nosotros. Ahorita les haré dar la página electrónica en la cual pueden tener acceso y únicamente con su CURP y con un correo electrónico les hacen llegar su número de afiliación y con ese número de afiliación se pueden presentar a las ventanillas 24 y 25 de la Dirección de Control Escolar con lo que sería su tira de materias, que es el comprobante que ya se reinscribieron y con lo que sería su número de afiliación y con eso nosotros hacemos el trámite para que puedan estar afiliados. Es muy importante que lo hagan en la medida de que, insisto, es un derecho, es la obligación de nosotros afiliarlos y en lo sucesivo alguna enfermedad, algún accidente ya están protegidos en ese sentido. Campos o áreas como lo que sería biología, agrobiología o las que tienen fuera de las aulas, es necesario que de verdad estén afiliados al seguro. Obviamente, en la reunión de Consejo Universitario en la cual se apruebe el calendario oficial, se dará con la intensidad necesaria para que en el próximo ciclo 14-15 tengamos la cobertura más amplia en afiliación al seguro social y ningún alumno de nuevo ingreso o reinscrito de todos los niveles que tenemos en esta universidad esté asegurado en el seguro facultativo. Por su parte, la Facultad de Economía firmó un convenio de colaboración, ahora fue con la Coparmex, esto con la finalidad de establecer vínculos en el servicio social, es para el servicio social, asesoría empresarial, por ejemplo, transferencia de conocimientos y prácticas profesionales. Estos son los detalles. En su búsqueda continua por la calidad académica, se signó un convenio general de cooperación entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Economía y la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, Coparmex. Este convenio tiene por objeto la asesoría empresarial, principalmente en las áreas de proyectos de inversión, diplomados y cursos de capacitación, así como transferencias de conocimientos entre las dos instituciones y la realización de prácticas profesionales y servicio social de los estudiantes de las licenciaturas en Economía y en Comercio Exterior de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Uno de los puntos estratégicos que planteamos como mecanismo para desarrollar a la Facultad de Economía, pero sobre todo como mecanismo para vincular a nuestra facultad, a sus estudiantes y a sus egresados, fue justamente la firma de convenios de colaboración con instituciones del sector privado, con instituciones del sector público y con todas aquellas instituciones que aporten y que permitan a nuestros egresados y estudiantes poder desarrollar actividades de carácter académico. Quiero comentar que a partir del año 2011, con la coordinación del doctor Rodrigo Gómez Monge, la facultad está llevando a cabo un proyecto de reforma de su plan de estudios. Dentro de este proyecto de reforma de plan de estudios, hay dos elementos que son fundamentales. Uno, la incorporación del servicio social como parte de nuestro plan de estudios y la incorporación de las prácticas profesionales como un elemento clave para la formación integral del estudiante. Este convenio contempla además la colaboración de docentes y especialistas en las secciones de Economía y Finanzas de la revista de Coparmex Michoacán. Vamos a hacer una pausa, es breve. Tenemos más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Además, en esta misma facultad se presentó el informe final del Estudio Nacional de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios a cargo de DICONSA. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, entregó los resultados del Estudio de la Demanda Social, Disponibilidad y Precios de los Productos Básicos y Complementarios del Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, que se realizó bajo la coordinación del Jefe del Departamento de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía, Dante Ariel Ayala Ortiz, el cual estampó resultados, a nivel nacional, sobre la eficiencia terminal de la red de 26.000 tiendas comunitarias distribuidas en todo el territorio nacional. El estudio comprendió básicamente cinco ejes. Un primer eje que tenía que ver con el análisis de la demanda social, es decir, cómo se conforma este grupo de beneficiarios que están siendo atendidos por el programa de Abasto Rural. Comparar también la demanda social con la oferta que se provee por parte de las tiendas comunitarias de DICONSA como un segundo eje. Un tercer eje fue la comparación de la disponibilidad real y precio en tiendas DICONSA de los productos con los observados que se tienen también en las tiendas de la iniciativa privada. Y aquí es importante hacer la observación que DICONSA no está ni pretende competir con las pequeñas unidades privadas que hay en el sector rural, sino más bien complementarse, ayudar a que pueda tenerse un mejor sistema de abasto en el sector rural. Como un cuarto eje del estudio fue analizar la demanda social de las localidades con tiendas DICONSA y compararle con la conformación actual que tiene DICONSA, un catálogo de más de 200 productos, entre productos alimentarios, productos de higiene, aseo personal, otros productos variados. Y finalmente, un quinto eje de este estudio fue el diseñar una nueva metodología para determinar la demanda social de las localidades y determinar así el capital de trabajo que invierte el programa de abasto rural para la habilitación de estas tiendas. Por su parte, el director general de DICONSA hizo patente su reconocimiento a la calidad y valía de este estudio, que será motivo de decisiones por parte del gobierno federal para beneficio de Michoacán, un estado que necesita de un especial impulso por parte de la federación, además de que se trate de un convenio que por tercera vez se firma con la Universidad Nicolaita a través de la Facultad de Economía y anunció que ya se está planteando la realización de un cuarto estudio para resolver desde la academia un problema crónico para el país entre los precios de compra al productor y el precio del consumidor. La Universidad Michoacana, a través de la Jefatura de Asuntos Internacionales, firmó un convenio con la Asociación Civil Benjamin Franklin Language Center. Esta depende de Fullentor College en California. Establecer bases y esquemas de colaboración entre la Universidad Michoacana y el Benjamin Franklin Language Center de Fullentor College de California signó un convenio de colaboración enfocado a la movilidad estudiantil y de profesores en materia de idiomas. Como primer paso, se realizará la donación de un mural dedicado a las artes donde la Facultad Popular de Bellas Artes estará involucrada. Primeramente vamos precisamente a ir allá a la Facultad de Artes, aquí en Morelia. Vamos a hablar con el director de esta facultad para ver de qué manera podemos involucrar a los alumnos y cómo los vamos a convocar para que puedan participar en este programa. El rector Salvador Jara Guerrero dijo que históricamente Morelia ha tenido un gran número de estudiantes extranjeros que vienen a aprender el idioma español. De esta manera es como se hermanarían ambas instituciones con el aprendizaje del español y los estudiantes nicolaitas podrán ir a aprender inglés y la cultura del vecino país del norte. Lo que pareció maravillosa es que, además del intercambio académico que esperamos empezar en el próximo semestre, el de septiembre, con visitas de jóvenes de Fullerton aquí a la universidad y de la universidad hacia allá, tanto para clases de español como para intercambio académico en otras áreas, es muy bonito que nos propusieron que se hiciera un mural allá, algo así como que nosotros les donamos un mural, y que ellos a su vez nos donaran acá un mural de tal forma que en el campus de cada una de las instituciones pues se reconozca la presencia aquí de Fullerton College y allá de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este es el objetivo del convenio. El mural, que se realizará en Fullerton, se inaugurará en el mes de mayo, mientras que la Universidad Michoacana será hasta el mes de noviembre bajo la temática de las artes. En esta ocasión le presentamos el testimonio de Betina Hernández Venegas, ella es de la Facultad de Arquitectura y realizó una estancia en la Universidad de la Frontera de Chile. Nos da a conocer su experiencia. Mi nombre es Betina Hernández Venegas, tengo 22 años y soy de la Facultad de Arquitectura. Actualmente me encuentro en mi décimo semestre y yo les voy a contar de mi experiencia que tuve el semestre pasado en noveno de irme a la Universidad de la Frontera en Chile. Bueno, la verdad, el proceso para poderme ir sí fue un poco como difícil. Yo estuve aplicando muchas veces a becas y a diferentes programas que la encargada de la oficina de movilidad, la licenciada Karen Telles, me iba brindando. Entonces ya al último, un mes antes de que empezara el semestre de agosto-diciembre de 2013, me marcó para decirme que había obtenido la beca por parte de la universidad para poderme ir un semestre a estudiar al extranjero. Bueno, yo me fui junto a dos compañeros de la Facultad de Arquitectura y tuvimos la oportunidad de estar durante cinco meses en Chile y en la carrera, bueno, en Arquitectura no había en esa universidad, entonces nosotros estuvimos en la carrera de Ingeniería en Construcción y no hubo problema porque nos convalidaron las materias que tuvimos que haber cursado acá en noveno semestre, entonces no tuvimos que recursar, ni perdimos semestres, ni nada. Entonces el semestre que tuvimos que haber cursado acá, lo cursamos allá de la misma manera. Estuvimos junto a otros 15 alumnos extranjeros de diferentes países, Alemania, Ecuador, Finlandia, mexicanos y también alumnos chilenos que venían de otras ciudades. Es una experiencia que yo 100% les recomiendo, no se ven por vencidos, existen las becas, existe la oportunidad de viajar, existen demasiadas cosas que la gente no está informada, pero si ustedes están dispuestos a irse, para todo hay algo. Entonces vayan, infórmense, está la oficina de vinculación, la licenciada Karen es súper linda, les puedo ayudar. El trámite ustedes pueden ver al principio de que a lo mejor se les hace que es mucho papeleo, pero todo, todo vale la pena. De verdad, luchen por lo que quieren, las becas existen, hay muchísimos tipos de becas para que se puedan ir. De verdad es una oportunidad tan padre y que disfrutas y que realmente la gente que conoces se vuelve tu familia y amigos que vas a tener para toda la vida. La experiencia de madurar, de crecer como persona, de valorar lo que tienes, eso es lo más gratificante con lo que te quedas. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos mucho más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. La organización Complexus está conformada por varias instituciones de educación superior. Sumaron esfuerzos para hacer el libro de los indicadores que permiten medir la contribución de las instituciones educativas en materia de sustentabilidad. En este texto se conoce la participación del nivel medio superior en el impulso del intercambio social y también en el ambiente que se vive. Fue presentado toda esta reunión de Complexus en el Centro Cultural Universitario. El proponer líneas de seguimiento en materia de desarrollo sustentable es uno de los objetivos que se busca con la publicación del libro titulado Indicadores para medir la contribución de las instituciones de educación superior a la sustentabilidad. Del autor Federico Hernández Valencia, coordinador general del Plan Ambiental Institucional de la Universidad Michoacana. Aunque se trata de un trabajo también conjunto en el que participan investigadores y académicos del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, Complexus. Al respecto, Salvador Morelos Ochoa, jefe del Departamento de Educación Ambiental de Aguascalientes, referió que el texto es resultado de un trabajo colectivo que sin duda transformará a las instituciones de educación superior en la manera de educar a los profesionistas en materia ambiental. El texto que hoy tenemos en nuestras manos es fruto de un trabajo laborioso, no exento de dificultades, pero que tiene la enorme virtud de poner a nuestro alcance un sistema de indicadores seguramente perfectible, pero que establece los cimientos de un proceso para la evolución de la contribución de nuestras instituciones educativas a la sustentabilidad. Y permítanme hacer notar que el nombre del libro es en sí mismo un referente de que, hoy más que nunca, las universidades deben dejar de verse el ombligo y voltear a observar más a su entorno para poder contribuir a transformar la sociedad. Indicó que con ello se busca contribuir desde el sector educativo en un cambio social en México. El sistema de indicadores que nos propone los complexos en esta obra responde a las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior y está conformado por cinco categorías ubicadores, a saber, los de identidad institucional, los de educación, los de investigación, los de extensión y los de vinculación. Se trata, en consecuencia, de ver en qué medida que hacer de una institución de educación superior está ambientalizado y contribuye a la sustentabilidad a partir de su propia misión y visión, así como del contexto en que realiza su labor educativa. El conjunto de indicadores permitirá romper paradigmas en el tema ambiental. Los honoris causa. Previo a la entrega de los doctorados honoris causa, el antropólogo Arturo Escobar realizó el Congreso de Antropologías para el Mundo. Aquí el homenajeado compartió parte del trabajo para la comunidad universitaria con quienes abordó la temática de temas sobresalientes para contribuir a una ecología política y planetaria. En su ponencia, el antropólogo urgió en la necesidad de cuidar el medio ambiente con acciones que nos hagan enfrentar el problema y decidir dentro de una sociedad cómo queremos vivirla y cómo queremos estar en este planeta. Una reflexión sobre la forma en que queremos vivir y el planeta que queremos tener fue lo que compartió el antropólogo y ecologista Arturo Escobar en su visita a la Universidad Michoacana, quien abordó ante la comunidad nicolaita el tema en torno a la antropología para el mundo, trama de saberes para contribuir a la ecología política planetaria. En su participación en el oriundo de Colombia y acreedor al grado del doctor honoris causa por la máxima casa de estudios de la entidad, consideró que hablar de la dimensión planetaria es darnos cuenta de que todas las especies están en peligro, por lo que enfrentar la problemática, dijo, requiere un desafío de saberes entre todos los entes sociales. Pero hablar de la dimensión planetaria se llamaría aquí la dimensión de la Tierra porque en última instancia se trata de la Tierra, no se trata de los humanos, se trata de todas las especies, humanos, humanos, se trata de que la vida en el planeta como un todo, como el señor rector, está en peligro y se lo estamos destruyendo, cosas más encantadas, ya sea que sentemos que el crecimiento global va a ser de 3 grados, de 4 grados, de 5 grados, de 6 grados, ya sabemos que va a ser catastróficos, por lo cual para las nuevas generaciones. Destacó que conservar al planeta dependerá de las transformaciones que la humanidad quiera hacer en beneficio del mismo. En el lugar estuvo presente el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, quien coincidió en que son tiempos más de solidaridad que de competencia y resaltó el acierto de otorgar a Arturo Escobar el doctorado honoris causa. Y que es tiempo de reflexionar en este modelo de desarrollo, de crecimiento ilimitado hacia modelos en donde no solamente tenemos que compartir, sino que tenemos que regresar si queremos seguir viviendo. Creo que son tiempos más de solidaridad que de competencia. Estamos hablando de competencia todos los días, es también un sentido más común, me parece que está de moda, sin embargo deberíamos aprovechar y aprender de las ciencias naturales. Durante este espacio académico se pactó el compromiso de contar con la presencia del homenajeado al menos dos veces por año a fin de fortalecer la relación intelectual entre Colombia y México. 14 de marzo y aquí se engloban dos acontecimientos importantísimos para la vida universitaria. Uno, celebrar el aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. Y hablamos de celebrar porque le debemos mucho a Don Vasco de Quiroga, una de las personalidades, uno de los humanistas de mayor trascendencia en la historia. Don Vasco de Quiroga y es justo el 14 de marzo. Aquí también se enmarcó y se engloba los honoris causa. Se entregaron en el Centro Cultural Universitario a tres personalidades. Pero, ¿cuál es el origen de los honoris causa? La máxima casa de estudios de la entidad es una institución de trascendencia histórica que goza de prestigio a nivel nacional e internacional y por la que han desfilado investigadores y catedráticos reconocidos. Heredera de una tradición humanística que le ha permitido formar en sus aulas eminentes michoacanos y mexicanos comprometidos con la sociedad, la institución Nicolaita, desde su fundación, acordó instituir la entrega de diversas distinciones. Es así como el máximo órgano de gobierno Nicolaita, es decir, el Consejo Universitario, estableció la entrega de diversos reconocimientos para honrar el trabajo y aportaciones de personajes ilustres, así como de intelectuales nacionales y extranjeros destacados por su labor en beneficio de la humanidad. Entre las distinciones que instituyó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encuentran las de rector honorario, maestro honorario, medalla rector Miguel Hidalgo, profesores eméritos, doctor en ciencia y doctor en filosofía, así como la entrega que anualmente se hace del grado de doctor honoris causa. Además de ellos, quienes forman el grupo de los primeros recipientarios, entre los que los han recibido también destacan personajes como Fidel Castro, Vicente Lombardo Toledano, Pablo Neruda, Jaime Torres Bodet, Pascual Ortiz Rubio, entre otros. Por más de siete décadas, la casa de Hidalgo ha reconocido con el grado de doctor honoris causa a cientos de personajes destacados en la ciencia, arte, literatura, medicina, educación y muchos otros rubros. Ahora que ya conocemos el origen de los honoris causa en la Universidad Michoacana, ya se entregaron y es justamente al antropólogo y ecologista Arturo Escobar, hablábamos de él hace un rato, al periodista e investigador en materia de derechos humanos Carlos Facio y al arquitecta Luis Noel Gras. El uruguayo Carlos Facio es naturalizado mexicano, es periodista de investigación y académico universitario, profesor investigador de posgrado de derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y colaborador del diario mexicano La Jornada, entre otras publicaciones y entre otras colaboraciones. Arturo Escobar es oriundo de Colombia, se especializó en problemas relativos al hambre y a la pobreza de su país y en la del mundo. Y la arquitecta Luis Noel Gras, ella es mexicana, estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y Filosofía y Letras en la UNAM, donde cursó la maestría y actualmente presenta su tesis doctoral. Pues estas tres personalidades le vamos a practicar la próxima semana de este homenaje, de estos honoris causa que ya fueron entregados en el Centro Cultural Universitario ante la sesión de Consejo Universitario. Yo con esta información me despido, muchas gracias por su atención a nombre de todo este equipo, le espero la próxima semana, tenemos mucho más que ofrecerle. Soy Areri Sánchez, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!